Nos presenten esta mañana y si hay algunas preguntas, pues también en el transcurso, pues Elizabeth verá si lo contesta en el transcurso o al final de la exposición. Entonces, bienvenida Elizabeth. Tenemos abierto el espacio para iniciar con este taller. Un honor poder ser invitada a una presentación aquí de la BBS Nicaragua y vamos a tener una capacitación, un taller. Ayer tenemos algunos ejercicios a lo largo de este proceso que es importante para la fixación. Entonces aquí estoy abierta para que las dudas sean colocadas en chat. Estoy con una amiga muy querida llamada Andrea, que es una colaboradora también y va a la dúvida sin ser en chat. Puede levantar la mano para que pueda ser habilitado el micrófono y la cámara. Lo más importante, estamos entre amigos y vamos a dialogar sobre un recurso muy importante y esencial en la salud. Entonces, síntanse a voluntad, a voluntad, mejor. Voy a compartir aquí entonces la presentación, el texto y uso de la información en salud. Déjame ver aquí, ¿qué pasa? El objetivo es desarrollar capacidades para acceso y uso de la información y decisión en salud de forma efectiva, conociendo todos los recursos disponibles y lo que hay de importante y significativo dentro de ese espacio de información. Si hay necesidad de pararnos, me avise, por favor. Es correcto. Es correcto. Ok. Bueno, le presento aquí una vista panorámica del portal de la BBC Nicaragua. Vamos aquí. Continuamos con los principales temas creados en el portal para la gestión del contenido científico producido en ciencias de la salud. Tenemos parte a parte de esta descripción aquí, vamos a decir, mapa de navegación. Vamos a ver parte a parte. Veamos aquí, para ascender a un portal es sencillo, pero como un sistema de información organizado, tiene que tener una caja de búsqueda. Entonces, la búsqueda es sencilla, tiene que colocar los términos y buscar y clicar en búsqueda. Aquí vamos a ver, vacuna, búsqueda y ya tenemos aquí en la interfase de resultado, mucha información importante y voy a destacar los puntos que son esenciales para tirar lo mejor de este resultado. Aquí tenemos un total de resultado, allí 5.601 documentos, artigos científicos o documentos científicos. Aquí tenemos en los filtros donde se sacó esta búsqueda en resultado, aquí en Medline y Lilex. Entonces, lo que es interesante aquí para destacar, que la búsqueda es integrada en más de 40 bases de datos, pero aquí, en este caso, por el tema de la vacuna y COVID, entonces, el resultado resultó aquí Medline y Lilex como las bases que tiene esta temática. Aquí también podemos ver los textos completos de este total de documentos que es 5.601, pero aquí con certeza ya tenemos 5.458 en texto completo. Aquí para ver un poco más de resumen, tiene que hacer un clic para acá y así va a ver más resumos. Resumo, si no solo tiene aquí en título, los autores, las revistas y dónde, en qué base viene esta información. Aquí es importante para exportar el resultado de la búsqueda, entonces, aquí es posible exportar ese resultado marcando o simplemente clicando aquí para exportar el resultado. Aquí podemos, aquí podemos, los filtros también, ve que el tema principal de estos documentos, que 5.000 documentos están relacionados con COVID, vacunas para COVID, SARS-CoV-2, vacunación. Entonces, eso nos da un indicativo de que estamos, estamos, estamos teniendo un resultado bastante efectivo. Y aquí, el acceso en las revistas. Clicando aquí tenemos, pinchando, aquí tenemos acceso a la revista científica para tener un poco más de información sobre los datos de la revista. Si eso es necesario para alguna documentación o, por lo menos, saber en el país de origen de la publicación. Es una forma de ascender esos datos. Y aquí, clicando en título, mira, clicando en título, va a resultar de esta manera. Entonces, aquí tiene el texto completo. Es así que, clicando, pincha en el texto completo. Aquí, en resumen o abstract. Aquí, añadir a un servicio que voy a presentar, presentarlo, que es mi BBS. Aquí puede ser compartido con las redes sociales. Ese artículo, esa documentación. Y aquí tiene un otro servicio muy interesante, llamado EviteEase. Aquí, mi BBS, ¿no? ¿Qué es la mi BBS? Mi BBS es un servicio gratuito que guarda informaciones de preferencia de usuario para ofrecer servicios personalizados. Mi BBS está disponible a cualquier usuario a través de cuenta, cuenta Facebook, Google, o, si quieres, puedes se cadastrar en este servicio. Para tener acceso, es importante decir eso, para tener acceso a biblioteca virtual en salud, no hay que se cadastrar. Apenas se quiere tener acceso a este servicio. Y para que este servicio, ¿no? Para que usted pueda guardar un currículo, un perfil que puede ser construido. Y aquí usted puede colocar todos sus datos de ORC, de Research ID, en fin, de las redes sociales de los investigadores. Aquí, en este perfil, pueden ser armazenados dados personalizados de investigación. Aquí tiene un tutorial completo, porque es muy sencillo también este servicio. Entonces, no vi que sería necesario aquí pasar por el tutorial, porque es muy sencillo. Pueden ser armazenados las publicaciones pesquisadas, los enlaces de los artículos, entonces, los temas de interés y el histórico de la búsqueda de la BBS. Este servicio es muy importante, por ejemplo, para los investigadores y para los profesores que quieran indicar un artículo para sus alumnos, una leitura específica o armazenar los datos para una clase. Es un servicio muy interesante y muy completo. Evidize, un otro servicio que hice un apuntamiento en lo diapositivo anterior, aquí Evidize, que es una ferramenta para búsqueda guiada de evidencia de la BBS. Evidize ofrece los caminos para encontrar las evidencias disponibles de la BBS, segundo cada etapa de un proceso de decisión. Entonces, lo primero que tiene es la comprensión del problema y tenemos ya un listado aquí para que pueda colocar. Sí, quiero hacer una búsqueda de evidencias sobre el tema de salud y bienestar. Entonces, tiene que pinchar en esta temática y seguir la trilha, respondiendo y colocando los datos necesarios. Son solo estas etapas y ya tienen un resultado, un resultado ya evaluado como una toma de decisión. Otro servicio que tenemos dentro de este portal de la BBS de Nicaragua es la vitrina de conocimiento. Es una de las estrategias de traducción del conocimiento, así como Evidize, está dentro de este concepto de traducción del conocimiento. Entonces, ¿o qué es la vitrina? Aquí tiene otros temas que están en desarrollo, hipertensión, salud materna, atención primaria, diabetes, inmunización, están en desarrollo. Pero la vitrina de COVID-19 está lista. Es un recurso que pretende dar a conocer los documentos seleccionados y recursos de información sobre un tema de interés para salud. Aquí en el caso, en COVID-19. Entonces, tiene un contenido contextualizado, gráficos interactivos, inclusión en las redes sociales, material audiovisual y no convencional, infometría. Es un servicio completo de información sobre un determinado tema y temas emergentes. Y otra parte muy importante del portal, porque estamos aquí en parte por parte, vemos parte por parte. Aquí una parte muy importante, son las fuentes finales que cuentan con un portal regional de la BBS, base de datos LID destacada, Medline Plus, Pajo Iris, Ruires, que son repositorios de estas dos grandes instituciones, organizaciones. Tiene un acceso directo para Cielo, que es Científico Electronic Library Online, o sea, tiene los listados de las revistas de los países y acceso al texto completo también. Un portal de la BBS, con todos los datos de los que están en la BBS, con todos los datos de la revista, como muestra en el diapositivo, los datos específicos de la revista. Entonces, aquí ya es un clic, pinchando aquí, ya va directo en este portal. Tiene acceso también al campus virtual de salud pública. Y vamos después mostrar qué tiene. Y comunicación científica, un portal específico para consumidores y productores de ciencia. Es un portal esencial para quien está en este universo, que sea académico o de investigación como una profesión. Las fuentes nacionales, aquí, las fuentes de información nacionales, voy a hacer un destaque ya. Y los recursos de información. Entonces, aquí hay cursos online de la Organización Panamericana de la Salud. Nicaragua tiene un nodo de campus virtual. Entonces, aquí también puede ascender este espacio. Y un curso de introducción a comunicación científica. Aquí hay un portal y aquí hay un curso. Y los descritores en ciencias de la salud. Lo que vale destacar aquí en fuentes de información nacional, que es un espacio muy importante, muy importante, porque aquí en contexto del país y las publicaciones científicas producidas en contexto de Nicaragua. Y entonces, esta base nacional está en desarrollo también. Ya tiene algunos registros y está en desarrollo. Está aumentando. Alimentando, ¿no? Entonces, lo que tenemos para decir aquí, adelante Nicaragua. Entonces, las capacitaciones seguirán dando de Bireme para dar apoyo a esta construcción y que estos números crecen. Porque la producción de Nicaragua solo puede ser mostrada para el mundo a través o por medio de las bases de datos nacionales. Sin esta forma, no hay cómo mostrar la producción científica de Nicaragua para el mundo. Entonces, aquí es un espacio muy importante para todos que son consumidores y productores de ciencia en Nicaragua. Aquí, los recursos de información que gustaría destacar también, los descritores, que la terminología en salud es esencial. Nos vamos a ver un poquito más. Y el curso de introducción de comunicación científica, como dice, está en español. Es un curso rápido, pero muy profundo en su tema. Y para quien piensa en la producción, en términos de comunicación científica, la producción de ciencia, es necesario pasar por ese curso. Es gratuito. Genera certificado de la Organización Panamericana de la Salud. Está disponible 24 horas y 7 días por semana. El alumno hace cuando quiera en su tiempo y va a disfrutar aquí de un conocimiento esencial sobre este universo de la comunicación científica. Acerca de los descritores, ¿no? Los descritores de ciencias de la salud es un vocabulario controlado que utiliza descritores para indizar artigos científicos y otros documentos en el campo biomédico. Haciendo una analogía, la indización consiste en asignar etiquetas a los documentos, lo que les permite ser recuperado o extraído de las bases de datos. Voy a dejar aquí también un guía para la utilización de este nuevo portal, porque Lodex ya tiene un tiempo, desde 1986, pero tiene ahora una cara nueva. Y él es una traducción, inicialmente, inicialmente era una traducción de los descritores científicos del PubMed, llamado Mesh. Pero con el crecimiento de la ciencia y del contexto regional latinoamericano y caribeño, nuevas categorías fueron incluidas, como salud pública, homeopatía, ciencia y salud, vigilancia sanitaria, porque la ciencia regional se mostró fuerte en temas que no había en este vocabulario inicialmente. Y hoy podemos decir que los descritores en ciencias de la salud es la traducción ampliada en Mesh, porque tiene su cara propia, tiene su especificidad dentro de la región. Está traducido para portugués, español, inglés y francés. Entonces, es un vocabulario necesario para ser consultado, porque trae un tema oficial en el mundo de la salud. Aquí tenemos en el portal de DEX, también es una búsqueda muy sencilla. Aquí es posible buscar en cualquier término, un término exato, por ID del descriptor, o código hierárquico o cualquier cualificador. Es importante decir que cualquier término. Entonces, si hay duda en algún término, es aquí que tiene que hacer la búsqueda y pinchar para tener acceso. Y puede ser acesado tanto en desktop y mobiles, o en mobile, ¿cómo que es? Móvil en español, o tablet. Espacio de información dinámica también. Esta es otra parte del portal que tiene temas destacados y emergentes en salud. Entonces, es muy interesante esos temas para consulta o para crear documentos oficiales. Consultar estos destacados. Aquí vamos a acceder al portal y ver que es sencillo. Pero como un sistema de información organizado, estructurado, es necesario conocer las características básicas y funcionales del portal. Entendiendo que estas características son estándar en varios sistemas de información. Entonces, lo que voy a presentar aquí, presentar, es que estos recursos sirven tanto en este portal, como en cualquier acceso, en cualquier BBS, o en cualquier sistema de información, como en cualquier lado. que no voy a citarlos aquí ahora. Pero no hay nada de complejo que traiga alguna dificultad. ¿Podemos seguir? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Elizabeth, solamente es que tenemos a varios colegas en espera de ser aceptados para la reunión. Aquí no está apareciendo, pero déjame ver. Así, pronto. Sí. Hay como 3 o 4 en espera. Ah, sí, admití todos aquí ahora. Pronto. Listo. Gracias. Gracias por me avisar. Déjame ver aquí. ¿La presentación está apareciendo o no? No, no, aberto. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí. Ok. Entonces, vamos a seguir. Si hay necesidad, paro y voy a habilitar en lobby. Ok, sigamos. Ya, sigamos. Entonces, aquí un dos recursos que precisamos hablar un poquito es sobre los operadores booleanos. Los operadores son booleanos, aquí, operadores de búsqueda, puede llamarse así también, son usados para combinar los términos de la expresión de búsqueda en la mayoría de los sistemas de información según la lógica de un conjunto. Y la BBS tenemos End, Or y EndNote. Lo único que es un poco distinto de otros sistemas es que nosotros usamos EndNote y algunos sistemas se usan apenas Not. Es solamente eso, pero ese es lo básico para ascender cualquier sistema de información. Vamos a ver aquí como este EndNote. Entonces, tenemos dos conjuntos aquí de documentación. Vamos a imaginar que estamos en la base de datos y hay publicaciones de diabetes y hay publicaciones de hipoglucemia. Y cuando queremos que deseamos extrair documentos que hablen de diabetes y hipoglucemia, tenemos que usar el operador EndNote. Esa intersección entre los temas ocurre simultáneamente. Busca documentos con todos los términos de la expresión. Entonces, ¿o qué voy a buscar? ¿O qué el sistema va a traer? Todos los temas o documentos que estén hablando simultáneamente de diabetes y hipoglucemia. En la orden de término no muda, no cambia en resultado. No cambia. Entonces, podría ser hipoglucemia anti-diabetes daría el mismo. Se considera automáticamente en la búsqueda. Está por defecto. No requiere ser escrito. No hay necesidad de ser escrito. Estoy habilitando aquí. Pronto. Entonces, este es el primero. aquí vamos a hacer una prueba. Aqueles que no tienen dos monitores en su computadora pueden minimizar la presentación ahora y este ejercicio es importante para arreglar la explicación. Coloquen diabetes y hipoglucemia en BVS en Nicaragua. Yo doy un minuto para esto. Vamos a ver ese. Diabetes o hipoglucemia. Unión de los términos o ocurrencia de uno u otro término. No cambia en resultado tampoco. Debe ser ingresado, en este caso debe ser ingresado a cada término o sinónimo o versión de idioma de un mismo término. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver si ahora también el resultado está admitiendo más personas. Vamos a ver el resultado. Diabetes o hipoglucemia. Aquí. Diabetes en DINOT hipoglucemia excluye documentos de resultado de búsqueda. Aquí es para excluir este. En el caso, cuando tenemos así, es para excluir dos términos. Excluir documentos de resultado de búsqueda y la orden dos términos se cambia en resultado. Si tengo diabetes en DINOT hipoglucemia es distinto, es diferente de hipoglucemia en DINOT diabetes. Diabetes es bien diferente. Debe ser ingresado antes de la palabra o término que se quiere excluir. Vamos a ver esta prueba que diabetes en DINOT hipoglucemia. Vamos a ver el resultado. O hipoglucemia en DINOT diabetes tiene que tener un resultado distinto. Pero algunos salen distinto. Parece que la biblioteca UCATSE sale 702.000 Ruti Velia sale 713.000 Hipoglucemia 12.664 aquí está está bien Andrea aquí era este valor ahora estamos haciendo este diabetes and not hipoglucemia and not colocar and not vamos colocar aquí and not este valor si la mayoría salió este valor pero alguno como Ruti Velia salió pero ella ha puesto solo or pero si la mayoría está como and not ok entonces y aquí cuando coloco or está 713.600 está ese número o no si parece que sí parece el número y algunos están preguntando como en qué donde hace la búsqueda y yo he puesto la página del portal de la BBS Nicaragua que ahí la página principal tiene la caja de búsqueda que lo podría hacer directamente ahí y ahí aparece la segunda página perfecto aquí entonces ¿Puedes decir Marisa? sí sí era eso de que la búsqueda la estamos haciendo en el portal de la BBS y por lo que están preguntando ahí los otros colegas sí pero alguien se ha entrado después y no ha visto la primera parte del portal entonces solo ha visto la página de la de resultados los resultados no sé qué pasó la búsqueda en esta caja de búsqueda voy a repetirla aquí diabetes diabetes en hipoglucemia y aquí está entonces mira dónde había mostrado aquí más filtros que se puede seleccionar los filtros que se quiere aquí voy deseleccionar y después voy seleccionar apenas quiero en texto y quiero los tipos de estudios y aplicar entonces aquí tenemos los filtros si quiero ver todos entonces tengo que hacer la selección de todos y aplicar y todos los filtros aparecen aquí en el lado izquierdo de la tela para que el resultado pueda ser filtrado sobre un tema específico que se quiere filtrar y así tenemos otro resultado y aquí donde había mostrado exportar la forma de exportar los resultados todas las referencias referencias seleccionadas entonces para seleccionadas tengo hacer la marcación y ahí voy a buscar apenas las seleccionadas y exportar para ver en más detalle entonces aquí se tenía el resumen y para ascender en texto completo tengo que clicar en título y buscar en texto completo ok y aquí tiene información más destacada también de dónde viene este artículo esta documentación y puedo compartir aquí había mostrado también aquí en servicio aquí voy a extender de forma general evidice entonces la forma que tengo de hacer la búsqueda sobre un tema específico puedo colocar no sé que reducir la mortalidad materna y ahí está buscando evidencia para clasificar un problema de condición de salud si estoy está buscando estudio de incidencia si estoy y aquí tiene un resultado bastante específico sobre ese tema ese es el servicio evidice volcamos en la presentación aquí también tiene más detalles sobre la búsqueda a veces tenemos que documentar la forma que estamos procesando la estrategia y aquí se queda documentado pero es eso en paréntesis usado para establecer la orden de la búsqueda o en la búsqueda debe ser utilizado cuando la expresión aplicada es diferente tenemos otros operadores booleanos distintos diferentes en la misma expresión similar a una expresión matemática los operadores son hechos de dentro hacia afuera de los paréntesis vamos a ver eso como pasa entonces yo no puedo tener una expresión de búsqueda así en cualquier sistema de información va a tener problema entonces tenemos que por ejemplo si está usando el operador OR tiene que tener un grupo de OR y relacionar con otro grupo aquí en el caso tenemos otro grupo con OR y vamos ver aquí más adiante esas aspas esas comillas como usarla y construir esa estrategia pero lo que es destacado aquí que en paréntesis es para separar los conjuntos que tenemos de términos y que separar específicamente los operadores de búsqueda en una misma expresión aquí el trucamento que he usado en este o asterisco se puede utilizar después del prefixo de un término para recuperar derivaciones del mismo entonces cuando tengo así diabetes asterisco ENDI y ahí hay un grupo de OR está viendo ENDI y OR no están en la misma expresión sin los paréntesis porque no va a funcionar en el grupo OR y relacionar aquí con diabetes entonces diabetes asterisco relacionado con este grupo es así que el sistema va a leer cuando coloco en prefixo un asterisco él va a buscar diabetes diabético porque es la derivación que tiene a partir de este prefixo para gestación lo mismo va a buscar gestacional gestación aquí para pregnant para buscar pregnant 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 opa espera aquí para gravidez va a buscar gravidez grávida grávidas podría tener ainda OR embarazadas embaraz embarazada entonces el truncamento sirve para traer y no tener la necesidad de escribir todos estos términos si no se quedaría así un paréntesis aquí el grupo de este OR relacionado con este grupo relacionado con este grupo no sería necesario así entonces diabetes relacionado con este grupo y donde hay el OR y el truncamento para traer de forma ampliada un resultado usado para representar un término as comillas usados para representar un término composto o una frase en la expresión de búsqueda diabetes insípida entonces es totalmente distinta si hacemos sem comillas pueden hacerlo hacerlo la prueba diabetes insípida con comillas y sin comillas es totalmente distinto el resultado podemos también aguardar un minuto para que hacen la prueba para sentir que una comilla puede hacer mucha diferencia en los resultados de búsqueda y una cosa importante también eso nunca puede ocurrir colocar comillas y hacer truncamento en mismo tiempo eso no se puede ocurrir nunca porque se quiere un término composto enténdese que ese término composto está escrito de esta manera y no puedo tentar truncar esos términos y colocar comillas no va a funcionar no se puede no es posible truncar término entre comillas está sólo para destaque aquí hay un resumen con todos los recursos están aquí disponibles la forma sólo coloque los ejemplos y coloque ellos en destacado aquí y va a seguir con una documentación para todos ustedes ahora vamos a ver cómo sacar el máximo de la información y evidencia científica disponible en la BVS Nicaragua realizando búsqueda eficaz y eficiente bueno antes de entrar en este tema tiene alguna pregunta Andrea no Maritza ha puesto el resultado de su búsqueda pero yo creo que le salieron sólo dos resultados pero creo que porque ha puesto insípidas con S al final y yo creo que era diabetes insípida eso hace una diferencia y como ha puesto el S al final de insípida salieron sólo dos resultados esto ok gracias Andrea seguimos aquí entonces bueno estamos hablando de evidencia más que es evidencia que es información científica y cuál la diferencia cuando estamos tratando de información y evidencia de habilitar en lobby cuando consideramos los aspectos de cualidad y aplicación de conocimiento información y evidencia encontramos grandes diferencias lo que caracteriza la cualidad del conocimiento es el grado de confianza y nivel de evidencia que se puede atribuir a sus resultados y conclusiones a su vez la cualidad de la investigación o del conocimiento perdón está relacionado con la metodología y un método aplicado ahí vamos a ver adelante que los estudios no son todos iguales son distintos entre sí los estudios epidemiológicos o sea los resultados de búsqueda que encontramos en las bases de datos no es todo igual tenemos que tener eso claro que la metodología puede mudar cambiar cambiar el nivel de confianza de estudo tenemos estudios experimentales descriptivos nos experimentales ensayos clínicos ensayos de campo ensayos de comunitarios de intervención nos descriptivos ecológicos estudios de casos series de casos y otros tantos aquí casos controle o estudios de corte esta 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 este conocimiento es importante en la hora que vamos estamos haciendo los filtros que queremos aplicar en un resultado total entonces cuando colocamos la diabetes end hipoglucemia tenemos 12.000 documentos y y y o que queremos o que buscamos cuál es nuestra necesidad de información cuando estamos combinando diabetes y hipoglucemia tenemos que tener una pregunta de pesquisa y en esta pregunta de pesquisa o en esta pregunta de investigación mejor diciendo español pregunta de investigación es que podremos tener filtros relacionados a a a a a a a a lo que ha de o que puede responder la pregunta de investigación y las respuestas para una pregunta de investigación está directamente relacionada a selección de los tipos de estudios epidemiológicos y la evaluación donde cada uno determinará el nivel y recomendación de la evidencia para aplicación local. Entonces, es eso. Cuando vamos a hacer la búsqueda, que aquí presentamos un portal de BVS Nicaragua, cuando vamos a hacer la búsqueda, tenemos que tener todo ese conocimiento junto con la búsqueda. Tenemos que saber que allí tiene recursos distintos que fueron presentados, tiene los operadores bolivianos y las combinaciones, cómo que eso se da. Y tenemos que saber también que los resultados de búsqueda son esos tipos de estudios. Y cada uno está clasificado dentro de la BVS en tipos de estudios y podemos hacer filtros que estarán relacionados al tipo de pregunta que estamos criando o que tenemos necesidad de responder. Es importante decir que para llegar a una recomendación o un nivel de evidencia, tiene que tener una herramienta de evaluación. Una de las herramientas más usadas de más de 100 instituciones es el GRADE, que es el Grau de Recomendación, Valorización, Desarrollo y Evaluación de un documento científico. Y mira que es interesante entender aquí que la pirámide, aquí, que fue revisada porque antes era rígida, aquí era así, rígida, y fue revisada a partir de este sistema de evaluación. Y las líneas que separan los diseños y estudios son onduladas, hacia arriba, hacia abajo, lo que refleja el enfoque del GRADE para clasificar el nivel de calidad de la evidencia. Y las revisiones sistemáticas, aquí, es una lente para mirar los estudios. Entonces, lo que quiero decir con todo eso, que los documentos científicos que están disponibles en cualquier sistema de información, aquí en el caso, en el portal de la Biblioteca Virtual de Nicaragua, tienen informaciones distintas y tengo que tener ese conocimiento en la hora que estoy haciendo mi búsqueda. ¿Qué tipo de estudio estoy buscando? ¿Qué preguntas tengo para responder? Para que yo pueda tener lo mejor en la documentación y que sea muy más efectivo y sin pérdida de tiempo. ¿Aquí todo bien? Betty, perdona, hay una pregunta del don José Laguna Palacios. Está preguntando cuál es el alcance más grande de la vitrina del conocimiento en la BVS. ¿El alcance más grande? ¿Cómo así? ¿Qué sería el alcance más grande? No, no comprendí la pregunta. Sí, no sé si quiere saber el resultado, pero la vitrina, cada una tiene un tema distinto, ¿no? Sí, las vitrinas tienen un tema en destaque, para que la vitrina pueda ser producida, tiene que tener un tema, en el caso del coronavirus o COVID, y buscar todos, hacer una búsqueda por detrás de la vitrina para destacar lo que hay en la BVS sobre este tema. Entonces, toda la documentación emergente sobre este tema. Entonces, cuando estábamos en la fase de vacunación, eso es emergente. Entonces, tiene que buscar lo mejor, las mejores evidencias y disponibilizar y dejar en destacado en la vitrina para que, vamos a llamar así, lo consumidor de esta información llegue pronto, rápido, en esta información. Seguimos aquí. ¿Y cómo definir y estructurar la necesidad de información científica en una pregunta de investigación? Este también es un conocimiento muy importante para los investigadores. Entonces, estamos viendo un crecente. Mostramos el portal, el portal de BVS Nicaragua, mostramos cómo hacemos para usar los recursos de búsqueda. ¿Quiénes más? Personas en lobby. Y voy a habilitar a todos aquí. Y después, llegamos a un entendimiento de que toda información que está disponible no son todas iguales. Tenemos que entender que cada documento allí tiene un método, una metodología relacionada. Y esto puede ser significativo para responderlas o contestar las preguntas de investigación. Ahora, ¿cómo hacer una pregunta? ¿Cómo estructurar esa pregunta? ¿Cómo que podemos avanzar en ese propósito de tener una pregunta? Habilitando en lobby. Aquí voy a presentar como referencia, presentar para ustedes, algunos modelos prácticos para estructurar la pregunta de investigación. Un mucho conocido, no sé de cuántas personas que están presentes, más tenemos en pico. Él es más conocido porque normalmente en decisión en salud o una parte clínica, tenemos intervenciones para pensar intervenciones. ¿Qué vamos a hacer para mudar una situación? Entonces, ¿cuál es lo más conocido? ¿Y qué es pico? Es el P, población, paciente y problema. ¿Qué es I, intervención? ¿Qué es C, control y comparación? Y el O, es el outcome o resultado o desfecho. Entonces, esta importante comprensión de este acrónimo va a ayudar a alcanzar los términos más, los términos más, los términos essenciales para comenzar a construir y organizar en temas de investigación. Construir una pregunta a partir del uso del pico y puede ser un picote con T o un picote con D, que el T significaría en tiempo de acompañamiento de este estudio, si eso es una información importante para mi pregunta de investigación, y en diseño, o diseño de estudio que es, en tipo de estudio. Y mira, aquí yo tengo que conocer los tipos metodológicos que existen de publicaciones científicas, que son aquellos que tipos epidemiológicos de estudios son los que fueron presentados aquí. Entonces, tengo que tener ese conocimiento para ya tener como respuesta o tipo de diseño o de tipo de estudio que quiero responder mi pregunta. Entonces, este acrónimo, estos son básicamente los más conocidos. Dejabilitar en lobby, Cecilia, bienvenida. Aquí tenemos también el SPICE, que es un acrónimo que considera cinco categorías. El SETTING, perspectiva, intervención, comparación, evaluación, también puede ser ese acrónimo. El PCC, que considera población, concepto y contexto. Este PCC, el PCC es más usado en revisión, en revisión, en revisión de datos. Estos otros, SPICE y ELIPSE, ellos no son tan usados, son usados en la salud, pero no son tan conocidos. Pero aquí están para tener como referencia. Vamos explorar el PICO. Porque el PICO es el más común en la área de gestión o clínica sanitaria. Tener una intervención para ser investigada y aplicada. Normalmente, el PICO o PICOD, con el D de diseño de estudio. Entonces, eso es importante, entendiendo que P es paciente, o persona, población, o contexto, descripción de una situación, o caso, a intervención, que es la descripción de la intervención, o control, que es la descripción de la intervención de comparación, y el outcome, descripción de los resultados esperados. Este es lo más común. Y ahí vamos tener un ejemplo aquí. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo usar este PICO? Vamos imaginar que ya tenemos una pregunta. ¿Cuál es la efectividad de la prescripción de la actividad física, aeróbica, anaeróbica, en el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2? Aquí está muy bien, porque ya tenemos hasta la pregunta. Y entonces, podemos aquí colocar los elementos en P. ¿Qué es P? Que es la situación problema. ¿Cuál es el control glucémico? ¿Y cuál es la población? ¿Diabetes o en qué contexto? ¿Diabetes o diabéticos? Aquí, específicamente, el diabetes tipo 2. ¿Y cuál es la intervención que se quiere aplicar para este control glucémico? ¿Es la actividad física, aeróbica, se quiere comparar la efectividad de estas intervenciones con la actividad física, anaeróbica? ¿Entonces, dónde, para qué? ¿Llegar dónde? ¿Qué resultado? ¿Es el control glucémico, patológico, o mejora la calidad de vida, que puede ser un resultado secundario? ¿Es el control glucémico, patológico, o mejora la calidad de vida, que puede ser un resultado secundario, que puede ser un resultado secundario, que puede ser un resultado secundario. ¿Cuál es el control glucémico, patológico, o mejora la calidad de vida, que puede ser un resultado secundario, que puede ser un resultado secundario, que puede ser un resultado secundario, que puede ser un resultado secundario. ¿Y contexto, o contexto, o a situación problema, y el E sería exposición? ¿Entonces, vamos ver la situación de exposición, que son los factores de riesgo? ¿Y el C? ¿No, no voy a comparar con nada? ¿Entonces, nada se aplica? ¿Y el O? ¿Resultado? ¿Siempre quiero algún resultado cuando voy a hacer una búsqueda o hacer una investigación? Entonces, el O siempre tengo. Es básico para cualquier investigación que se tenga el P y el O. Este acrónimo, él puede ser muy variado, pero presenté algunos, pero tiene más. La literatura científica trae, y yo dejé aquí en las citas consultadas, algunas referencias para que pueda aprofundarse en este estudio. Ser específico en la medida, en la estructuración de la necesidad de información. Cuando se tiene más de una situación problema, ah, yo tengo varias preguntas de investigación. Entonces, es cada una en un acrónimo. Ahí se explico, quiero ver una intervención, quiero ver otra intervención. Entonces, son preguntas distintas. Entonces, tiene que ser separado. Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo. ¿Cuál es la efectividad de la prescripción de actividad física aeróbica-anaeróbica en control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2? Creo que tengo aquí, o algunos destacados para los términos que serán importantes para la construcción o elaboración de estrategia de búsqueda o de expresión de búsqueda que voy a usar. En P tenemos el control glucémico que es la situación problema. Tenemos dentro de la diabetes tipo 2, la intervención de actividad física aeróbica, actividad física anaeróbica, para el control patológico del problema o la mejor calidad. Solo que está dentro del contexto de la diabetes tipo 2, la intervención de actividad física y tenemos una población distinta. No es en crianza, no es en niños, es en adultos. Entonces, eso hace diferencia. ¿En qué población estoy mirando? Y aquí comienza la construcción. Entonces, formalicé aquí mi pregunta, identifiqué, apliqué en acrónimo PICO porque tenía la intervención bien clara. Aquí podría tener o no la comparación. Si no tengo la comparación, colocaría aquí no se aplica, no tengo y todo bien. Pero la intervención está clarísima aquí, para hacer PICO tiene que tener una intervención específica. Y ahí, cuando voy aquí, ya começo a aplicar aquel conocimiento. Déjame ver si hay más personas aquí. Cuando voy aquí a usar los operadores, en qué medida voy a usar estos operadores y estos términos combinados. Cuando identifico aquí los términos, es importante que yo haga una búsqueda en los descritores en ciencias de la salud para ver si estoy usando el término oficial. Para dejar, porque mira que en otros diapositivos, decimos que los descritores, ellos son etiquetas que marcan que aquí en la indización, hacen una etiqueta dentro del artículo científico. Y fiquen, en la hora de extraer los documentos, fiquen destacados esos términos. Entonces, es importante buscar los términos oficiales, pero puede combinar con los temas más usuales. No hay problema, pero es importante saber cómo se dice eso en la ciencia. Entonces, por eso, la búsqueda de los descritores es esencial. Y ahí, vamos lá, coloca diabetes. Ahí aparece diabetes mellitus. Entonces, esta es la forma correcta de decir diabetes. Tiene más personas aquí. Entonces, es importante hacer esa búsqueda para tener certeza que está trabajando con los términos oficiales de la área de la salud y que pueden ser combinados con palabras. Palabras más conocidas, a veces, hasta cultural. Pero no se puede hacer búsqueda simplemente en palabras sin buscar esas referencias oficiales porque puede haber pérdidas de documentación porque los documentos son científicos y las palabras claves que van a ser colocadas en los documentos son oficiales. Y aquí, combinando los términos, olha aquí, en P, entonces, la diabetes, hice un truncamiento aquí para buscar diabetes, diabetes mellitus, diabéticos. Relacionei, hice una relación aquí con adulto porque no quiero niño, quiero adulto. Y hice una relación con un grupo de todas las formas que yo tenía para el control glucémico. Aquí, en portugués, aquí en inglés y aquí en español. Y coloqué un paréntesis aquí porque este grupo es el grupo de or, que no puede estar en la misma expresión sin adulto. Estar separado por paréntesis. Y por qué aquí no coloqué adulto, porque adulto en inglés, adult, adultos, con S, adulto en portugués y adulto en español. Entonces, este aquí, un asterisco sería suficiente. Y diabetes también, en los tres idiomas se escribe diabetes. Entonces, para traer diabéticos, diabete, diabetes, diabetes mellitus, basta para mí colocar apenas un asterisco. Y aquí no, porque control glucémico es distinto de control glucémico. Se está bien distinto. Entonces, por eso, aquí hay que grafarlo en inglés también. Y ahí relacioné con el tipo 2, porque me interesa solamente diabetes tipo 2. Y aquí entre comillas, ¿no? Porque son términos compostos. Olhe aquí. Aquí, comillas. Términos compostos. Eso todo es P. Formé un grupo. Y ahí voy aquí colocar relación con i. Y aquí, mira qué interesante. Todo en grupo. Es una variación que tengo para decir sobre la intervención anaeróbica. Exercicios resistidos. Exercicios de fuerza. Musculación. Treinamiento de peso. Entonces, aquí son las variaciones de un mismo término. Entonces, es OR. Y todos ellos son términos compostos. Por eso, están aquí con comillas. Habilitar aquí. Están aquí con comillas. Este aquí no tiene comillas, porque no es composto. Entonces, puedo grafarlo de esta manera. Están aquí con el ejercicio anaeróbico. Y también tengo un grupo. Y cerro aquí con paréntesis. Y todos usan, porque son variaciones. Para decir lo mismo. Aeróbico, agudo, ejercicio isométrico, treino físico, aeróbico, ejercicio. Entonces, lo que es composto, tengo que usar comillas. Lo que no es composto, pues no necesito de comillas. Y aquí aún, aún, usei EndNote. Porque no quiero, en mi resultado, que venga tipo 1, diabetes tipo 1. Apenas en 2. Y aquí, entonces, excluí todos los documentos sobre diabetes tipo 1. Tipo 1, type 1, no me interesa. Y aquí faltó una comilla. Perdón. Aquí faltó una comilla. Tiene que tener. Entonces, es eso. ¿Y cómo se queda esto? Aquí. Haciendo un breve resumen aquí. El primer paso es identificar las palabras y términos. Hicimos eso aplicando en pico para representar cada uno de cada conjunto de expresión de búsqueda. Identificar las palabras, la index, las palabras, los términos significativos, las palabras que tenemos y los términos que están en index significativos y relevantes. Evitar el verbo. Aquí no se importa si es mayúsculo o minúsculo o con tilde o sin tilde. No hay problema. Incluir sinónimos, variaciones diferentes de idiomas. Eso es importante. Entonces, es un resumen que acabamos de hacer. Y la expresión, sin aquella forma didáctica de mostrar, se quedó así. Vamos a aplicar en la BVS Nicaragua. Voy a pegar, voy a copiar aquí la expresión y colocar en chat. Para que todos, la expresión de búsqueda, usando aquí todo lo que conversamos en esta capacitación. Usando los operadores, las comillas, los parentes, aplicando en pico. Para que yo pico? Para organizar las ideas, los temas y identificar los términos más relevantes para construir la expresión de búsqueda. Entonces, juntando todo eso, podemos tener un resultado. Y es importante que yo no coloquei picode, que es el D, de desenho de estudio. Pero como estamos hablando de intervención, podríamos hasta haber colocado el D, picode. Y el D sería ensayos clínicos, porque se trata de una intervención en salud. Aquí, yo hice ya un filtro, ¿no? Tenemos aquí cinco estudios en el resultado de ayer, ¿no? Que yo hice esa búsqueda ayer. Y espero que esté abatiendo ahí con cinco resultados. Si no, vamos a hacer juntos. Voy a hacer eso ahora también. Vamos a hacer eso. Aquí sale 48 para mí. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Voy a aplicar aquí la estrategia y vamos a ver. Porque aquí no pasó nada. Ah, sí, porque estaba, tengo que, sí, estaba con muchos filtros aquí colocados, aplicados. Ah, 48. Está perfecto. Ah, sí, porque había hecho un filtro. Apliquei un filtro por tipo de estudio aquí. Pero si podemos aplicar un filtro aquí por tipo de estudio. Y ahí, ¿qué tipo de estudio queremos? Ensayos clínicos, pero ahí está distinto ali. Aquí, ensayos clínicos, filtrar. Entonces, de 48, tenemos aquí 28 documentos. Y aquí, con los resumos, podemos ver aquí de una forma más simplificada, ¿no? Y aquí los ensayos clínicos. Si queremos también revisiones sistemáticas, no queremos ensayos clínicos, queremos esta lente sobre los estudios, ¿no? Que es la revisión sistemática. Tenemos cuatro, cuatro estudios. Nueve. Ah, ¿por qué nueve? Ah, porque aquí tiene, ah, sí, son nueve estudios de revisión sistemática. Aquí, asimilamos todos los pasos de la búsqueda. Entonces, es definir la pregunta, necesidad de información, aplicar en pico otro método para estructurar la información, otro acrónimo. Hacer la búsqueda de los términos index y términos libres, palabras claves, por ejemplo. Es recomendable el uso de los términos en más de un idioma, español, portugués, inglés, porque tenemos esta posibilidad por conta de la aplicación de los descritores. Entonces, construir la estrategia de búsqueda con los recursos disponibles, hacer la prueba en fuentes de información y hacer la evaluación. Aquí no vamos a hacer la evaluación, mas sabemos que existen ferramentas para hacer la evaluación según el tipo de estudio que encontramos. Puede ser, por ejemplo, ¿te aparece en la presentación ahí, Andrea? Sí, sí, ¿te aparece también? Ah, ok. Hacer la evaluación según la necesidad después que tenemos la selección de los estudios. Podemos aplicar en los sistemas GRADE si fuera el mejor sistema ahí o más indicado. Aquí yo coloqué también un pequeño ejercicio. ¿Cuál es la efectividad de la estrategia educativa para reducción de la mortalidad perinatal? ¿Cuál sería la población aquí? Pensando en la población, podemos decir que la población son mujeres, mortalidad perinatal, o mujeres que, en fin, sería aquí, o P, sería, o que se destaca en esta pregunta aquí sería la mortalidad perinatal. ¿Cuál es la intervención que estamos pensando? ¿Cuál es la intervención que estamos pensando? Estrategias educativas, intervenciones educativas para mejorar? Aquí no se aplica, no tenemos comparación. Y aquí, para reducción de la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones educativas que podrían dar a cabo de reducir la mortalidad perinatal? Si son esos elementos que tenemos, son esos elementos que vamos a trabajar. Y ahí vamos a los términos de búsqueda, buscarlo en los descritores en ciencias de la salud. Aquí tiene la ubicación. Y ahí podemos llegar a este resultado, después de la búsqueda de index. La mortalidad perinatal, perinatal mortalidad, mortalidad perinatal. Investigación educativa, educación en salud, investigación deseducativa, intervención educativa, educación y otras. Reducción de la mortalidad perinatal, reducción, disminuir, reducir, reducción, prevención, prevención. Entonces, son los términos que conseguí alcanzar olhando los descritores. Y ahí voy a... Entonces, lo primero grupo, aquí coloqué mortalidad perinatal, el grupo Dior, porque tengo esas formas y están entre comillas, porque son términos compuestos. Aquí, intervenciones educativas también, son un grupo de intervenciones y todas las formas de escribir y las comillas. Y aquí no se aplica, no tengo en C, todo bien, no hay problema. Y a reducción, disminuir, reduce y ahí va. Un grupo Dior también. Y todos estos voy a relacionar. Entonces, este grupo, en de este grupo, en de este grupo. Si hacemos así, en esta estructura, no podemos tener así, a veces, un resultado distinto. Si usamos algún otro recurso que voy a mostrar más adelante, como campos de búsqueda, en fin, búsqueda. Pero, en general, es una forma documentada de se organizar con las búsquedas en los sistemas de información. Y aquí, aplicando esta... Vamos a ver. Voy a colocar en chat, aquí para ustedes, a la estrategia de búsqueda. Déjame ver aquí cómo hago. Voy a colocar aquí en chat. ¿Está viendo ahí, Andrea? Sí. Vives de Nicaragua. Sí. Voy a aplicar aquí el resultado. Ah, ya. Sí. 299. ¿Es eso que está apareciendo para ustedes? Sí. Tengo un puesto aquí en chat. Sí. 299. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí, tenemos aquí, ¿cómo sabemos si estamos en el camino cierto? Vamos al asunto principal y aquí estamos, aquí. Todos estos resultados 299 dicen respecto a estos términos que aparecen aquí. Entonces, estamos, y podemos seleccionar por tipos de estudios. Mira. Y más ainda. Podemos tener más tipos de estudios. ¿Ok? Entonces, quiero las guías de práctica clínica. Clico aquí. Pincho aquí. Y voy a infiltrar. Y si este total me interesa, voy a ver si puedo ascender algún en texto completo. Y tengo aquí texto completo. O puedo exportar para un gerenciador de citas todas las referencias. O pinchar las que tengo interés y exportar. Y ahí, selecciono las referencias. Cuando hago este pinche, él descarrega en mi máquina. Entonces, después voy a mostrar como un plus a donde puede ser ascendido ese resultado. Volviendo aquí. Bien. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Aquí estaba 299. Aquí se pasó bien. Y aquí puedes hacer los recortes. Entonces, esta expresión de búsqueda, esta expresión de búsqueda está aquí y aquí está correcto. No sé qué pasó en las otras, pero aquí está correcto. Aquí está correcto. Entonces, no sé si antes había alguna instabilidad. Y estamos ya casi finalizando. Y es importante mostrar los principales campos de búsqueda que harán una gran diferencia. Que son los códigos de búsqueda, ¿no? Que se utilizan para especificar de dónde quiero extraer los resultados. Para que la estrategia de búsqueda se quede más específica. Cuando estoy en la página, voy a entrar y mostrar en tiempo real aquí en la BBC Nicaragua. Pero cuando estoy en la página, tengo una página que dice título, resumen y asunto. Título, autor, descritor de asunto y resumen. Estos códigos, esta página se dice respecto a estos códigos. Entonces, título, resumen y asunto es TW, dos puntos. Título, ETI, dos puntos. Autor, autor, dos puntos. Descritor de asunto, MH, dos puntos. Resumen, AB, dos puntos. Dos puntos, ¿no? Puntos. Entonces, ¿y para qué necesito saber eso? Porque si hago una selección específica sobre título, toda la expresión aquí va a buscar en título. Todos los términos que están aquí serán en título. Más a veces no quiero hacer así. Quiero que busque su título, mortalidad, perinatal. Y, por ejemplo, reducir la mortalidad, no. Puedes hacer la búsqueda en otro campo, como en resumen. No necesariamente precisa estar en título. Entonces, eso hace una gran diferencia. Y vamos a ver aquí. Aquí tiene un resumen de todos los campos de búsqueda que están disponibles. Y tiene un ejemplo de cómo aplicarlos. Y aquí usé en campo de búsqueda TI, dos puntos para educación en salud. Porque 299 documentos es mucho. Y quiero que sea muy específico en educación en salud. Voy a pasar para ustedes esta expresión para que hagan el ejercicio. Por ejemplo, aquí, TI, solo para el grupo, este grupo aquí. Él va a buscar en títulos apenas este grupo. No estoy colocando nada en los demás grupos. Dejando apenas TI para este grupo. Y vamos a ver lo que pasa. Apropiar. Colocar aquí en chat. Y vamos a ver lo que pasa. Y voy a hacer aquí junto con ustedes. Aquí. Voy a hacer junto. Coloqué TI. Mira, aquí están los campos. Mas cuando aplico, es para toda la expresión. Y no, aquí quiero usar los específicos. Dejad habilitar a alguien aquí, Mayra. Y aquí colocar aquí, oh. Entonces, vamos lá. Tiene que tener 6. De 299, cuando coloco un campo de búsqueda en el grupo educación en salud, me trae apenas 6. Y en título va a aparecer siempre el término educación. O algún término que esté en aquel conjunto, ¿no? Que coloqué, oh. Reducción que la tenía educacional. Entonces, Andrea, ¿alcanzó ese resultado? Sí. Sabes, Maritza también. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Entonces, ¿eso es distinto? Mira aquí, oh. Esto es distinto porque yo coloquei aquí. Ahora, si tiro este de aquí, oh. Tiro, saco, ¿no? Saco este de aquí y coloco título para todo. No sé lo que va a pasar. Oh, nadie. Porque tengo que ser un poco más específico. Cuando dejo título, resumen y asunto, es como si yo estivesse colocando para todos ellos TW aquí, oh. TW. Mas no es necesario, puedo considerar aquí. Aquí es como si fuese un TW para toda la expresión. Pero, como muchas veces en resultado, y ahí como puedo mirar si estamos en un camino cierto aquí. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, aquí, y coloco TI, oh. Y viene seis, aquí. Vamos a ver, seis documentos. Oh, olha qué distinto. Educación en salud. Entonces, aquí, yo tengo un poco más específico de lo que yo tenía en 299 documentos. Entonces, para eso sirven los campos de búsqueda para ser aplicado de forma libre y no apenas limitado aquí. Y, a veces, a veces, si quiero, por ejemplo, no caso de aquí, vacuna, vacuna COVID, puede ser que en título sea interesante tener ese resultado. 33 documentos, que es distinto cuando coloco en TW, 7000 documentos. Es casi que imposible tomar decisión a partir de 7000 documentos, pero cuando busco en título, significa que estos estudios están focados a punto de el productor de este artículo considerar vacuna y COVID esencial y colocar en título. Entonces, tengo aquí 33 documentos. Entonces, conocer un poco de estos campos de búsqueda ayuda a ser más específico. Vamos aquí, seguir un poco más, ya estamos finalizando. Ah, eso, eso aquí que era importante. Entonces, aquí con ti, vamos a un próximo. Yo quería mostrar a ustedes este curso de acceso y uso de la información, que es un curso completo. Son 45 horas, traiendo lo mejor y completo, de una forma completa, el acceso y uso de todo lo que hablamos aquí y un poco más. Con más, con más detalles. Con más detalles, no tiene más de lo que hablamos, pero tiene más detalles, tiene más ejemplos para la fixación es importante. Este curso está en reformulación, estamos actualizando. Y en marzo, en marzo, marzo, abril de 2022, el contenido estará totalmente actualizado. ¿Por qué? Porque algunas imágenes ya se actualizaron en números o mesmo la interfaz y algunos cambios que hicimos y necesitamos actualizarlo. Pero la parte de contenido no va a actualizar tanto así, porque aquí el contenido es un contenido muy completo sobre esta capacitación. Entonces, habla de estudios, los tipos de estudios metodológicos, la necesidad de información con uso de los acrónimos, las fuentes. Aquí no se apresenta solo la BBS, más otras fuentes de información, los descritores. Y aquí tenemos un gran cambio, porque en este curso de actualización, porque en el portal DEDEX, cuando completó 35 años, teve una gran reformulación de más servicios, está más completo. Entonces, estamos actualizando. Y la construcción, la expresión de búsqueda también, y búsqueda avanzada usando los campos de búsqueda, esos campos que presenté. Y aquí tiene varios ejercicios y genera en final un certificado de la Organización Panamericana de la Salud. Y también es gratuito, 24 por 7, 24 horas por 7 días de semana puede ser ascendido y está disponible. Y es muy recomendado por los profesores de metodología científica, porque da una visión un poco más completa de este proceso. Cuando hablamos de un sistema de información, tenemos un sistema de información, él es hecho para ser sencillo, pero tiene algunos conocimientos que son específicos para quien está en esta producción de ciencia, que son esos que fueron presentados. Entonces, es distinto, es diferente de hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, que puede ser más libre, no tengo que me preocupar con preguntas de pesquisa, con preguntas, perdón, preguntas de investigación, no tengo que me preocupar con descritores en ciencias de la salud. Y es distinto, porque tiene que ser sencillo, sencillo, porén, tiene un foco en la ciencia, tiene un foco en bases de datos, tiene un foco en resultados para aplicación en vidas. Entonces, la organización de estos sistemas requiere ese conocimiento. Así como un curso de comunicación científica, que es distinto a escribir, vamos a decir, una redacción y hacer un artículo científico. Entonces, cuando tengo esa comprensión y domino esas etapas, estoy autónomo para hacer mis investigaciones o entregar resultados de pesquisa, de investigación, y más de mejor calidad. Un plus, no sé cuántas personas ahí conocen, no es parte de la BVS, Nicaragua, ni de ninguna BVS, pero es una ferramenta, un recurso muy útil a los investigadores por la gestión de artículos para la evaluación, que es el RAIAM. es un gerenciador de citas y utilizados y que está siendo utilizado mucho actualmente. Y cuando yo hablé de exportación de los documentos, aquí está, ¿no?, la exportación. Es aquí que yo puedo ascender a esa exportación de resultados y hacer la evaluación de uno, de todos los documentos, de una forma más organizada, ¿no?, de una forma organizada y de exportar estos estudos que me interesan para una planilha, para coletar datos, sirve mucho para quien está desarrollando revisiones sistemáticas, para quien ya entró en el mundo de mapas de evidencias, mapas de evidencias. Entonces, es una herramienta que considero importante aquí trazer como un plus. Y aquí es posible hacer un trabajo colaborativo con otros pesquisadores, cuantos quieran, y ver el resultado de cada uno y cómo se está desarrollando. Es una herramienta que está disponible, gratuita, está en la internet. Tiene, en YouTube, tiene varios videos demostrando esta ferramenta sencilla, útil para quien es productor de ciencia. Aquí están las citas consultadas, todas que yo considero importante destacar. Voy a hacer unas pequeñas correcciones en esta diapositiva, principalmente donde presentamos aquí algunas cosas que no se quedaron bien. Voy a hacer unas pequeñas y voy a compartir con un grupo organizador de esta capacitación que la doctora Elida y la doctora Matza y así ellas podrán compartir para todos que están aquí presentes. Muchas gracias Elizabeth. Gracias a todos los colegas por estar acá conectados y bueno, nos miraremos pronto en una próxima capacitación que eso va a ser nuestro próximo encuentro que vamos a trabajar de acuerdo a las necesidades de que van a salir después de esta reunión. Les agradecemos mucho Elizabeth, muchas gracias por su tiempo y a los colegas también que pasen una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias a Vireme que está ahí siempre pendiente con nosotros, a todo el equipo que participó, aquí habemos bibliotecarios, docentes, habemos una buena una buena participación y esto se nota el interés que tenemos de trabajar como BBS. Muchas gracias Elizabeth. Gracias, gracias.